Todo lo que debes saber del nuevo Ecuador que resuelve te lo cuento rapidito. El trabajo en territorio se fortalece desde Manta y aquí el presidente Daniel Nova comenzó su semana liderando la lucha contra la delincuencia. Los resultados están a la vista. Desde la llegada del bloque de seguridad a la provincia de Manaví no se han registrado muertes violentas. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas están equipadas y protegidas para seguir luchando contra la delincuencia y cuidando de los ecuatorianos. 10.500 chalecos más para los servidores policiales. Miles de mujeres ya tienen en sus manos las becas Futuro Femenino que fortalece su capacitación. 15 millones de dólares se han invertido en 4 unidades educativas que benefician a tu chincha, Guayas y Manaví. El precio con la unidad educativa a las acasias en Guayaquil que casi está lista en donde más de 2.000 estudiantes se prepararán en sus aulas. El nuevo Ecuador resuelve y confía en los jóvenes por eso ha creado el nuevo crédito Joven Emprende Ahora para que puedan salir adelante con sus iniciativas productivas. Y ahora nos vamos a Europa donde el precio compartió con la comunidad ecuatoriana de España. Y en Suiza participó de varias reuniones además expuso la importancia de la seguridad alimentaria. Por esto y más es evidente, todos los días seguimos construyendo el nuevo Ecuador que resuelve. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!